Yo no guío un tarro de gran cosa Yo no soy dueño de casa hermosa No tengo miles para gastar Y una casita al lado del mar Soy solamente un muchacho dignario Soy solamente un muchacho que dejaste estar atrás Casinos exclusivos Para mí no existe ella Porque yo no me asocio Con alta sociedad Yo no me asocio Con mamitos millonarios Soy solamente un muchacho que dejaste estar atrás Carro público me llevan a donde voy Mi apartamento es a donde estoy Cuando no estoy con mis amigos Solo estoy y solo voy Sigue andando Sigue caminando Y olvídate de mí Sigue andando Sigue caminando Y olvídate de mí ¡Sigue caminando! Gracias por ver el video! ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.